Me pasó en un proyecto de un colegio, estaba diseñando, que ya yo estaba en la fase de hacer los metrados y entregar la estructura. Ya estaba listo el trabajo. Y llega el arquitecto y me dice, mira, tuve un cambio de última hora del cliente, hay que rehacer todo. Y te podrás imaginar volver a hacer planos, volver a diseñar, porque hubo cambios en lo que venían siendo las dimensiones y las condiciones de uso de alguna zona del edificio. Y tuvo que rehacerse absolutamente todo. Y eso no quedó allí nada más, sino que también el ingeniero de las instalaciones eléctricas tuvo que llegar a mi puesto y casi que estuvimos reunidos cerca de dos horas determinando qué era lo que estaba cambiando. Entonces, todos estos cambios se suponen que van a ser tiempos a la hora de entregar el diseño del proyecto. Y poniéndolo en la fase más crítica, imagínate que todo hubiese sido en el proceso constructivo, donde las obras generalmente se detienen y al detenerse, por supuesto, que significa un sobrecosto. Mientras más tiempo tardes en construir, más cara te va a salir la obra. Eso, bueno, no hace falta, vamos a decir así, tener un diplomado para darse cuenta que cuando tienes un proyecto que lo quieres construir en un mes y luego demoras dos meses, tres meses, sabes que te va a costar más. La intención del BIM es que puedas construir en el tiempo que estás planeándolo y mejor aún, que además sea todo muy ordenado y que se eviten precisamente estas interferencias, como se les llama. Gracias.